En una alianza estratégica de información y difusión de las tendencias de la elección del próximo domingo en Coahuila, RCG Media y Consulta Mitowski lo mantendrán al tanto de la jornada electoral. El día de la elección, los encuestadores de la empresa de Roy Campos harán cuestionarios a los ciudadanos que hayan acudido a votar y conforme la ley le permita las tendencias de la elección para diputados federales en los 7 distritos electorales de Coahuila y en los 38 municipios de la entidad a partir de las 6 de la tarde, en el canal de casa se dará a conocer resultados de la intención del voto. Todo ello para que los ciudadanos estén al tanto no solo de las incidencias de desarrollo de la elección, sino para ser los primeros en saber quiénes se perfilan con ventaja en la jornada. La experiencia informativa de RCG Media y lo profesional de las encuestas de Mitowski se han distinguido por llevar a los ciudadanos con un alto porcentaje de acierto los probables ganadores de la elección de una de las jornadas más importantes en Coahuila y el país de los últimos años. Con imágenes de Gerardo López para RCG Media 24 7, Eduardo Hernández.